¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo, esta vez no nos encontramos en mi canal, ¿vale? Así que nos encontramos en el canal de Porirori Por lo tanto, he de decirle que muchísimas gracias por esta oportunidad, por este tipo de gestos que nos ven últimamente Y son bastante necesarios para la gente tan pequeña como yo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha sido vivido alguna vez Y, por ejemplo, este tipo de gestos, pues, al verse muy pocos, pues, se agradecen mucho, ¿no? Perdón, pero estoy un poquito jodido de la garganta Y, bueno, como digo, ¿vale? De fondo tendréis una partida de Black Ops 2, un 107 a 8, con nuclear nada más empezar Así que ahora no me van a matar hasta que me saque la nuclear Ya veis como es bastante raser, bastante ruseando, ¿no? La partida es ruseando muchísimo, ya veréis Ojo aquí como me mata a este Y, bueno, como veis, pues, la N-94 con tres accesorios, ¿vale? Deciros que yo me la pongo con tres accesorios, perdón, ojo aquí casi me mata a este Os voy a decir que tres accesorios son Culata, silenciador y desfundado rápido, ¿no? No sé si sabréis cuáles son, pero Si lo sabéis, pues, ponéoslo, porque la verdad es que van súper bien Y, bueno, las rachas de órbita, el perro sí enjambre Las rachas más tochas, ¿no? Las rachas para sacar partidas con marcadores muy abultados Y, bueno, deciros, ¿no? La N-94, ¿qué decir de la N-94, no? Yo creo que es el mejor arma, bueno, creo no Para mí es el mejor arma, sinceramente, de todo el juego Es una pasada, ¿no? Es el arma que, si la coges, te vas a sacar partidas así o sí Y, bueno, aquí ya me saco el despidado bastante rápido Me saco la órbita al día y demás Y, bueno, deciros que mi canal, ¿no? Mi canal, pues, como es un tema de promoción ese De vender, por así decirlo, mi canal En mi canal encontraréis Black Ops 2 últimamente Porque ya que es el último Call of Duty, ¿no? El Call of Duty de moda, por así decirlo Pues tendréis mucho Black Ops 2, pero no cualquier partida Sino, ya, al ser no honesto de YouTube Que llevo apenas menos de una semana Llevo cuatro días o así, ¿vale? He ganado bastantes suscriptores, la verdad, estoy muy contento No sé cuándo subirá el vídeo Politori Pero deciros que ahora mismo, en el día en que estoy Grabando este vídeo, pues, llevo apenas Tres o cuatro días, no estoy seguro Creo que tres Hoy el cuarto día, creo Pero bueno, no sé cuándo subirá, como digo El vídeo Politori, pero bueno Soy bastante honesto, soy un novatillo, por así decirlo Pero por ello quiero subir partidas Que no sean muy vistas, ¿no? Quiero subir partidas de más de 100 bajas nucleares Partidasas, ¿no? Quiero subir solo partidasas para entreteneros Y que aprendáis lo más posible Ya que, en mi opinión, yo creo que he creado el canal Para eso, ¿no? Para ayudaros a vosotros Ya, los que no consigáis sacar buenas partidas Y queráis ayuda, pues Ahí estaré yo para daros cualquier console que necesitéis ¿Vale? No tengo ningún problema en deciroslo Si necesitáis algo, decís Que yo encantado os voy a A responder y ayudar en todo lo que pueda Deciros eso, que por mucho Ahora mismo tengo muy pocos suscriptores No sé si apenas tengo 50 o cosas así Pero bueno, debido a estas ayudas Pues supongo que crecerá un poquito el canal Pero para aquellos que creáis que La fama, por así decirlo Va a ser que no os haga caso Estáis equivocados Yo, como si tengo un millón o dos millones de suscriptores Voy a seguir intentando ayudar Porque, como digo En el momento que creen mi canal Me debo a mi público Y mi primer objetivo en este canal Pues es ayudar, ¿no? Es ayudar, como digo A las personas que tengan más dificultades Para sacar buenas partidas Pues ahí estaré yo, ¿no? Para ayudar a la gente que lo necesite Sin problemas Y ya que vosotros me ayudáis a mí Creciendo en los aspectos En plan de suscribiros Y darme, no sé Consejillos, por así decirlo Pues yo os voy a ayudar En todo lo que pueda, como digo Y bueno Me voy a seguir aquí en el mapa de Raid En Guerra Terrestre Para comentar un poquito el gameplay Deciros que Raid Pues es un mapa que Como he dicho bastantes veces Pues casi siempre toca, ¿no? En Guerra Terrestre Es un mapa que gusta mucho, la verdad Por el tema de que es bastante abierto No sé Para rachas como las que tengo ya ahora mismo Pues el enjambre y demás Pues se puede Se puede cebar, ¿no? Por así decirlo Ojo aquí como ya me saco la nuclear A través de esto No sé ni cómo La verdad es que no me estaba fijando Tampoco la racha que llevaba Ni me daba cuenta De que me quedaba una para nuclear Y mira como me la saco ahí Disparando aleatoriamente Y bueno Aquí ya me saco Algunos sin parar No sé si son 2 y 3 Y después ya me matan Y bueno Bastante contento de que me maten Así puedo pues A ver si me he probado otra nuclear Pero la verdad es que Pues no Con estas rachas Pues es muy difícil Sacarse una doble nuclear También deciros que Pues las nucleares Que voy a subir a mi canal Pues veréis que la mayoría Son de Con las rayas de UAV UAV Respuesta Y USA Orbital Ya que son las rayas de ayuda Por así llamarlas Ya que pues ayudan bastante ¿No? Tanto al equipo como a ti Particularmente ¿No? Ya que Pues No sé Ves el radar en todo momento Tanto el UAV Como el USA Orbital Que es en mi opinión La mejor racha del juego Sin duda Y bueno La verdad es que también Te ayudan pues eso A sacar unas nucleares Bastante fáciles Y después ya pues Estas rachas Este tipo de rachas Como son El Orbital Persian Humble Pues La verdad es que ya es lo máximo ¿No? Para sacarte partidas Como esta ¿No? Que en mi opinión Es una gran partida Y he de deciros que Hay un pequeño detalle En el vídeo Que me acabo de fijar Sinceramente Y eso que pues La partida la he visto Bastantes veces Que no sé por qué Pero si os fijáis En la barrita De las rachas No aparecen No sube Me refiero No sé por qué es esto A lo mejor Algunos de vosotros lo sabréis Supongo que será un problema Del modo cine Ya que nos tiene Bastante acostumbrados A ese tipo de problemas Técnicos Y bueno Os veis aquí En la primera ronda 72 a 2 ¿Vale? Nada más que en una ronda Ahora empieza la segunda De decir que en ese momento Pues dije Hostia 72 a 2 en una ronda Yo creo que esta partida Pinta bastante bien ¿No? Pero bueno Siempre pasa una serie de cosas Que hacen que no me Saque una partida En plan grande De 150 bajas O cosas así Y bueno ya veréis Bueno ahora si se ve la barrita No sé por qué ahora sí Veis que me queda Nada más que la mitad Para el Orbital Nada Ya todo más o menos Está controlado y demás Ahora veis que me saco Pues las rayas Otra vez y demás Pero ya veréis como Un pequeño detalle Que va a hacer que La partida no vaya a más ¿Vale? Ya avisaré en su momento Y lo comentaré Y bueno Para este mapa De decir eso Que las rayas Pues las que tengo puestas Son bastante recomendables Pero también he de decir Las rayas para la nuclear Las tres rayas Que he hecho Anteriormente Pues también Para el nuclear Es como Como digo ¿Vale? El UAV de respuesta Perdón El UAV normal El UAV de respuesta Y el Vsat orbital También he de decir También he de decir Que mucha gente Se pone UAV Perdón Orbital y PM Creo que son Sí Suelen ayudar más Porque el PM Es mucho mejor Que el UAV de respuesta Y demás Pero bueno Yo creo que Estas tres rayas Son más fáciles De sacar Y ayudan Prácticamente lo mismo ¿No? Aquí veis como Están a punto Aquí de matarme Menos mal Que mato a este Y cogí de De cobaya De laboratorio Aquel Al de mi equipo Y bueno Ojo aquí Como ya pues Me saco otro Orbital Digo Esto ya está hecho Aquí ya pues Mato a este Ya voy a coger la base Y digo Vale, vale, vale Vienen por aquí Consigo los Los perros ya Y justo me queda Una para el enjambre Y me mata la granada Ahí ya veis El detallito Ese es el que estaba Diciendo anteriormente Yo creo que Con el enjambre Ya sabéis Y para los que no sabéis Pues os lo digo El enjambre Ojo aquí el coche El enjambre Suele matar muchísimo Muchísimo más Que los perros ¿Vale? Ya que es una racha más alta Y bueno Ya sabéis como es el enjambre Y una vez que me juego En el enjambre Pues ya tengo Muchísimas menos posibilidades De hacer una partidaza Los perros si matan Como veis en la feed Pues matan bastante Pero no es lo mismo No es lo mismo Que un enjambre Que mata de 3 en 3 4 en 4 Y a veces hasta de 5 en 5 Y bueno La verdad es que No me puedo quejar De esta partida Que fue una buena partida Yo creo Bastante raser Por así decirlo Ojo aquí la mala suerte Que me toca El de la máquina de guerra O máquina de muerte No estoy seguro Y bueno Deciros comentar también Sobre la cuenta Con la que estoy jugando What's up bitch ¿Vale? Es el nombre de mi Bueno Mi anterior canal Por así llamarlo ¿Vale? No estuve mucho tiempo Tampoco No tengo mucha experiencia Pero Tengo otro canal Bueno Tengo otro canal Que su nombre es Fierlicios Pero No Vale No es Esto No es El mismo canal ¿Vale? Es decir que La cuenta esa Pues es una cuenta Normal y corriente Que no tiene nada Que ver con YouTube La cogí además Al principio la cogí Para jugar Para las risas Y demás Pero después Fui ganando No sé cómo decirlo Fui acumulando logros ¿Vale? Por así llamarlo Bastantes armas En diamante Cosas Cosas de esas Que al final Haces que te quedes Con esa cuenta Pero decir que Con esta cuenta Ya apenas estoy jugando A veces la cojo Y demás Para jugar Con algunos suscriptores Pero la que suelo coger Siempre Es la de X Kruger ¿Vale? Igual que mi nombre Pues la suelo coger ¿Vale? Con la que me estoy sacando partidas Y estoy ahí en un proyecto ¿Vale? No quiero No voy a decir nada Siempre voy a decirlo Más o menos Así por encima Y ojo Aquí al leer Se quité ¡Pum! Deciros eso ¿Vale? Que estoy aquí En un proyecto Por así llamarlo Una partida Me estoy intentando sacar Una partida Que creo que aún En la comunidad española Todavía no se ha visto Así que Estoy ahí a punta a punta Del otro día Casi la consigo La verdad es que Es algo bastante mítico Así que Os recomiendo que Si os pasáis por mi canal Y os suscribís Pues estaréis atentos A todo tipo de partidas Que vaya subiendo Y si algún día La saco Pues intentaré Que me promocione Cualquier persona Porque yo creo Que en esa partida La verdad es que Va a dar el pego En bastantes canales Y bueno Ya está aquí Terminando el gameplay Como veis La partida va a acabar Al final pondré el marcador Para que veis Que es un 107-8 Y nada Como es un tema de promoción Y si eso Pues os digo eso Que me estaría encantado De que os pasáis Por mi canal Que me daréis una oportunidad De crecer un poquito En esto Y si os pasáis Y os suscribís Pues ya mejor que mejor Ya es lo máximo Y nada Aquí ya está acabando el gameplay Como digo Muchísimas gracias A Porirori Eres un crack Tío Tendré la subbox siempre Ya que este tipo de ayudas No se suelen olvidar Y a vosotros Que más os digo Like y favoritos A Porirori Que lo merece Pasad por mi canal Nos vemos en mi canal Como digo Un saludo Y hasta luego